México, Alfredo Delgado Cervantes, líder juvenil del PRI en Oaxaca, estuvo involucrado en un accidente en el que murió su novia, a quien la abandonó en la puerta de un hospital. Según medios digitales, Delgado Cervantes conducía con exceso de velocidad, lo que hizo que impactara su auto con un árbol. El accidente ocurrió a las 7 horas en Avenida Las Etnias, a escasas cuadras del hospital. Abandonó a su pareja por la colisión resultó gravemente herida la pareja del PRIista, Silvia Ivana Mingo López. Entonces Delgado acudió al hospital civil para pedir auxilio. Cuando personal médico salió, el joven se había escapado del lugar, dejando su auto con su novia prensada en el interior. Paramédicos trataron de ayudar a la joven, pero ya no contaba con signos vitales. A custodia Delgado Cervantes fue detenido, y quedó a custodia de la Fiscalía General de Justicia en un hospital privado, donde se internó, para determinar su presunta responsabilidad en el delito de homicidio imprudencial. Círculo azul grande así quedó el almohadilla Jeep que conducía Alfredo Delgado, líder juvenil de la almohadilla PRI Almohadilla Oaxaca, quien en presumible estado de ebriedad chocó su vehículo provocando la muerte de una joven de 26 años que respondía al nombre de Silvia Ivana. Aroba Julio Astillero Leermas, https2.com.jkvpk9raupic.twitter.com.hg8pi1b6c3.RidMéxico Somos Noticia, arroba RidMéxico, Octobuber 21, 2018 Hijo de funcionaria federal Delgado Cervantes fue director de la juventud en el Ayuntamiento Capitalino, y fungía como líder de la Red de Jóvenes por México del PRI, el vehículo con el que se accidentó era una unidad oficial Es también líder de la Red de Jóvenes por México e hijo de la delegada estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Rebeca Cervantes Caso de Charrez a principios de mes, un diputado federal por Morena estuvo involucrado en un accidente automovilístico que dejó como saldo una persona muerta. Se trata de Cipriano Charrez Pedras, quien se pasó un alto e impactó en contra de un taxi y otra unidad.